La expectativa es, de una vez por todas, cumplir lo que dice la ley, lo que las abuelas vienen pidiendo en esta causa hace 10 años, extrajudicialmente hace casi 20 años, reclamando que se esclarezca si Marcela y Felipe Noble Herrera son o no hijos de desaparecidos. Ustedes saben que hubieron muchísimos obstáculos, se trató de cerrar esta causa con un estudio muy limitado, referido a solo dos personas, en un lugar no autorizado para eso, así que fueron muchos años de insistir para que se cumpla la ley, igual que en todos los casos, y que se pueda hacer un análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos como corresponde para esclarecer este hecho. Así que la expectativa es que podamos empezar a conocer la verdad y saber si las abuelas han encontrado a los nietos que hace tanto tiempo buscan, o si, bueno, deberán seguir buscando. Esto es lo que se reclamó durante años y años, que vengan al Banco de Datos Genéticos, que la comparación se pueda hacer con todas las familias, por lo tanto, se cumple el primer objetivo de la lucha de abuelas, de madres, de familiares, de las familias que representamos, que era que vengan al Banco de Datos Genéticos. A partir de ahora se va a poder trabajar tranquilos, tanto porque dé negativo o porque dé positivo, esto es lo que se buscaba, la verdad, saber si son o no son hijos de desaparecidos. Esta es la primera búsqueda y la primera comparación que se va a hacer, seguramente habrá más adelante y, bueno, y ojalá esperemos que la verdad se encuentre. Esta es una forma de buscar la verdad, esta era la forma que consideramos nosotros y entendemos que por fin lo han aceptado de las muestras. Y el trabajo de, primero, de obtención del perfil genético, que es lo que el segundo paso se haría la semana que viene, el tercer paso es la comparación, si son tres pasos, hoy es el primero, la extracción, la toma de muestras, seguramente de sangre, seguramente de saliva, seguramente de células que se puedan obtener de las huellas digitales, o sea, irían por tres caminos.